hola muchachos buenos días espero que se encuentren bien mire estaba viendo la la otra opción yo ya le había anunciado de esta opción de cierta forma de perú de poder comprar el caza rafales pero el m qué significa esto de esta versión naval mire la versión naval del rafale diseño o diseñado especialmente con un avión embarcado en un portaaviones hay ciertas características muy importantes tiene una célula de la cabina de mando ligeramente más pesada en comparación al de pista un tren de deslizaje reforzado en comparación al de pista un gancho de apontaje a diferencia que el otro no tiene entre los motores gemelos y reforzamiento general de la estructura del caza es decir si tuviéramos que definirlos en palabras simples como un tanque pero naval el tren aterrizaje es especialmente interesante está reforzado para poder resistir los apontajes o aterrizajes duros bruscos sobre la cubierta del portaaviones eso es lo que quiere perú como le dije anteriormente perú lo que busca no es que no tenga pistas malas sino que necesita que en casa por ejemplo como el f18 hornet de naval o en este caso este tipo de casa que puedan aterrizar en pistas cortas a lo mejor duras como ellos dicen como dice el militar del perú respecto a esto porque porque perú hoy día está en el concepto buscando buscando para su fuerza aérea casas y necesita ciertas características de este caso ya eso no lo digo yo para que usted sepa lo dice nada menos que el general carlos enrique chávez el general de la fuerza aérea del perú ya porque estos dos casas el el f18 y el rafale porque ellos quieren una versión naval y esa versión naval le daría de cierta forma las características que ellos buscan que buscan que sea con las características especiales para terreno duro o pistas duras como ellos denominan lo cual hoy día a nivel global sabemos que el rafale tiene la versión naval y eeuu el f18 especialmente la posibilidad de incorporar esta plataforma en funciones especialmente teniendo en cuenta la realidad geográfica y también las pistas de aterrizajes que tiene actualmente pero ya sigamos viendo un poquito este tipo de casa ya esas son las lo que está viendo hoy día perú año dos mil veinticuatro por eso interesante perú se está convirtiendo interesante como fue chile en el año dos a final del año noventa y ocho y a principio del año dos mil cuando empezó a comprar los casas f16 el tren de aterrizaje delantero de dos ruedas tiene un gancho delantero entre las ruedas que baja para poder agarrar los bordes del sistema de la catapulta un gancho trasero para atornillarse al fuselaje y la sujeción de la cubierta del portaaviones es decir muy firme información similar dice el tren de aterrizaje está muy avanzado es muy similar a los que fueron como el f14 tonka o el moderno casa f18 embargado embarcado los portaaviones como la clase nimis de los eeuu y tiene un despegue en el momento de despegue el rafale aumenta la potencia enciende el sistema post quemadores del combustible la catapulta se activa y el fusible se rompe lanzando al caza naval para poder volar sobre el mar en pocos segundos yo no sé si tendrán catapulta catapulta perdón los las pistas del perú pero le buscan eso buscan casas con estas características interesantes yo mira la primera vez lo digo sinceramente la primera vez que veo que un país le interesa este tipo de casa sin tener portaaviones sin tener portaaviones que distinto el tren de aterrizaje delantero alto y reforzado instalado bajo la cabina de mando dispone de un nuevo dispositivo que se llama hidroactivo que eleva el morro del avión justo ante el lanzamiento en la catapulta para que las alas principales en forma de ala delta y los alenores delanteros canar puedan recibir la mayor cantidad de aire y sustentar la baja velocidad moviando la necesidad de la rampa inclinada ya para despegue para poder despegar en king yung estilo de portaaviones españoles principalmente de asturias el portaaviones inglés el invisible y el nuevo portaaviones ruso almirante siempre us next up siempre se me ya otro de los diseños del casa rafale m son las alas plegables debido a que el material compuesto en su sala no permite permite instalar un sistema de adiestramiento lo cual puede presentar problemas a la hora de operar otros tipos de casa a bordo de este tipo de portaaviones ligeros como el caso por ejemplo de la india o brasil el cual puede suponer problemas a la venta una versión naval aunque francia también tiene el proyecto de vender portaaviones en el futuro a otros países ese es el concepto que tiene este tipo de casa por eso es interesante los modelos de despelle y aterrizaje convencional el rafale c operado por el ejército del aire francés en posibles compradores un modelo biplaza denominado rafale b operado por ejército francés un modelo especialmente diseñado para operar en portaaviones en ese concepto el a el rafale a fue un prototipo de vuelo diseñado para probar las nuevas tecnologías que fue el año 1986 después fue retirado el rafale de usó la designación de por ser discreto o furtivo a comienzos de los 90 también por el ejército francés que incorporó nuevas tecnologías otorgándole lo que se conoce con capacidad semi furtiva también está rafale b que es un biplaza usado por ejército francés que opera en las bases terrestres introducido el año 2004 el c es también el ejército francés que opera desde bases terrestres y el rafale m de uso naval que opera en portaaviones entró en servicio el año 2002 aunque anteriormente es muy similar al rafale c las diferencias son los aspectos que pesa 500 kilogramos debido a la estructura general de la alcaza reforzado es decir en más pesados ya estos tipos de casa el año 2023 la india encargó 26 aviones rafales m para su armada y reemplazo de los casas mic 29k embarcado en sus portaaviones así que interesante esto esta apuesta que está haciendo perú respecto a la posibilidad de cierta forma de poder incluir dentro de su fuerza aérea un casa con estas características porque digo raro porque normalmente se utilizan les voy a repetir se vuelven se utilizan en el concepto de casa básicamente en portaaviones y perú quiere hacer un casa obtener una fuerza aérea en este concepto como casa de cierta forma de portaaviones y eso llama profundamente la atención yo la verdad las cosas primera vez que veo que un país se interese sin tener portaaviones por un casa de portaaviones especialmente para eso ya tiene un alcance de 3700 kilómetros una radioacción de 1852 emisiones de penetración el techo de vuelo 16 mil 800 metros régimen de ascenso 300 350 perdón 304 805 se le puede cargar de todos chicos tiene un despegue 24 mil 500 kilogramos dos motores turbofam pesa 9500 vacío sin nada y puede llevar diferentes tipos misiles incluyendo nucleares y de largo alcance como el sistema meteor es buena la apuesta interesante